Ok, salvamos, ya tengo todo listo en el mapa, de hecho, algo que se me acaba de ocurrir para el mapa 15, va a ser algo espectacular, en serio, quédese, basura, van a quedarse locos con lo que voy a hacer, en serio, porque lo que se me acaba de ocurrir es, bestia, 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 ya esto es exagerar a unos niveles inimaginables, y ya verán a que me refiero, cállese. Muere, muere, va, es mejor recargar mucho que yo soy, oye, 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 quieto, y por eso me gusta esta arma, porque puedo hacer esas cosas, uy, creo que vibro el teléfono, si, que vibro el teléfono, alguien molesta hoy, voy a hacer más desafiante el mundo, el plutonio también lo voy a hacer así, quédese, hay uno bugeado, no entiendo por qué siempre se bugean, siempre hay uno que se bugea, estos se bugean, y no sé por qué, no entiendo por qué se bugean, o... ay, ese... en los otros niveles que voy a modificar, obviamente, ahí sí voy a hacer una excepción, y no voy a hacer lo que voy a hacer en el mapa 15, una vez que llegue al mapa 15 ya verán lo que voy a hacer, o sea, va a ser... para ya exagerar a unos niveles... muy exagerado, o sea, ya estoy demasiado exagerado lo que voy a hacer, creo que nadie, o sea, nadie se atreve a hacer eso porque, no sé, a lo mejor pussies, yo... por lo general me encanta jugar juegos que son... este... ¿cómo explicarlo? hardcore, creo que se les puede llamar, como se les llama así, de hecho... no un juego que tú digas que... necesite tener reflejos sobre humanos puede pasar, no, no, eso no... o sea, algo que sea difícil de pasar, pero pasable... no que necesite reflejos sobre humanos para pasar... sino solamente... o sea, ¿cómo explicarlo? habilidad, o sea, habilidad disparando y habilidad... moviéndote... moviéndote... no tanto... bueno, no tengo tanta habilidad en eso... porque si se ponen a ver, casi muchos proyectiles me dan... no logro esquivar bien, entonces eso es lo malo de jugar... por lo menos un arcade de esos... de navecitas que tienen demasiados bichos en la pantalla, eso no... eso no lo jugaría... nada, de para nada... simplemente me matarían y... acabaría ragueando y... pues nada... ¡Booma! mina gratis... ¡Hala! no me acordaba de ustedes, amiguitos... pero adivinen qué... yo voy a aprovechar... esto... para buscar la invulnerabilidad... oye, what? what? ostia, 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 ostia... pues no, no voy a buscar nada... me he dado... ahhh... ah... uno menos... uno menos uno menos... mira... con este ataque, si da... hubo una mástona... Uy... se a gerente el muenciano... Mierda, loco, no me va a dar para agarrar la invulnerabilidad Uh, espera, espera, ya sé Ya sé, esto me deja aquí Oye, hombre, gracias Gracias por bajarme bastante vida ¡Me la juego! Oye, ya pues Ok, ok Ok, ok, ayuda, ya ¡Maldición! ¡Muere! Ahí todavía hay otro ¡Queda otro! Todavía queda, ¿cuándo está? Me imagino que se habrá quedado ¡Vamos para arriba! ¡Aquí! Pues no ¿Dónde es que ahora va a estar metido este bicho? ¡Hola! ¿Dónde estás? Oye, oye Que la música esta tiene copyright De pena, necesito matarlo ¿Dónde estás? Tengo que matarlo porque Esta música tiene copyright En serio, en serio, en serio ¿Dónde coño está ahí? ¡Cabrón! Oye ¿Dónde mierda se metió este huevo? ¿Para arriba? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo llego ahí? Uy, uy, uy Ya va, espérate Voy a disfrutar esto Espera, espera, espera Uy, espérate ¿Qué? ¡Pastardos! ¡Patadaso! Patada en la bola Para que sea serio Para que respete Ok A este A este Nos metemos en el azul Siempre se me olvida Que tengo la La ¿Cómo se llama esto? La metralleta esta que es explosiva ¿Me he encontrado invulnerabilidad? Sí Deba Sí No era necesario Hacer esto Pero Por si acá hay otro Porque no lo había visto De hecho Me entero que se puede El bicho se puede transportar hasta allá Me entero En serio Vamos Listo Nos vamos ¡Hala! ¡Uy! Uy, 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 uy Que muy rico Eso Ok Listo Nos vamos